Gol infantil en la ciudad de Cutralco, Petro Unión Juniors Gana en este tramo del partido 4-0 Unión Juniors Torneo edición 27 La salida para Petrolero Allí cortaron los chicos de Unión, viene la falta El tiro libre para mí El tiro libre Casi de la mitad de la cancha, el arquerito está armando allí la barrera Se acomoda Va a venir el remate Muy lejos La pelota quedó en mano del arquero Viene muy recta, despacito Allí intenta salir Petrolero La pelota que se va a ir por el fondo La salida para Unión Juniors Intenta salir jugando Viene la presión obviamente del chico de Petrolero Allí la pelota que se va afuera La salida para los chicos de Unión Juniors Se recuperó Unión Allí la pelota queda en disputa Afuera y laterales para los chicos del barrio Salida para Unión Salida para Unión La pelota jugada al pie Viene el toque Allí adentro El remate Fuertísimo Salvada el arquerito Que tapó abajo Era el gol Pero salvó el arquero de Petrolero Ahora las salidas para el naranja Revolgamos categoría 2009-2010 Temporada 27 de un torneo de fútbol infantil de Cutralcó Partidos en horario nocturno En las canchas de la dirección de Deportes Viene allí el tiro de esquina La pelota que va al área Queda en el medio allí Sale y va a venir el remate de afuera Rebote en el arquerón El toque Y el gol El golazo Un poco que sutil Y los chicos de Unión Gol 6 a 0 Por lo que nos dice el cuerpo técnico de Unión